Después de realizar varias visitas, la personería del municipio de Bello ordenó el cierre del Colegio Betsabé por falta de sanitarios. En el establecimiento educativo, pese a acciones de la personería de Bello, no se garantiza el acceso al servicio sanitario de manera digna para los niños, niñas y adolescentes. Desde comienzos del año 2018, la personería municipal de Bello emprendió una gestión en defensa de los derechos de los estudiantes, docentes y directivos de la institución educativa Betsabé Espinal, con la acción de seguimiento a la situación de sanidad a causa del daño de las baterías sanitarias y de las condiciones deplorables de estos servicios. Se espera que en dos meses esté culminada la adecuación de estos servicios sanitarios para brindar condiciones óptimas a los alumnos. Hoy estamos en el Consejo Municipal atendiendo una solicitud que ellos nos hacen para presentar el plan de acción, pero en el mismo espacio estamos debatiendo lo que es las necesidades que tiene la institución educativa Betsabé, una institución que el municipio adquirió hace dos años y a la cual venido realizando algún mantenimiento en su planta física. Dentro de ese mantenimiento está contemplado el tema de las baterías sanitarias y desde el año pasado el municipio elegirió los recursos a la institución para hacer el proceso contractual, proceso que fue interrumpido a finales del mes de noviembre porque los tiempos no nos iban a dar, el rector salía de vacaciones, no había quien ejecutara un pago, los tesoreros y contadores también estarían por fuera. Acordamos con las directivas de la institución que a partir del mes de enero retomábamos la situación. La comunidad educativa pide a la alcaldía que se haga cargo de esta situación para evitar futuros inconvenientes.